Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas Mi nombre es Lili Arellano y esta mañana le doy la bienvenida a quien me acompañará a conducir este programa Es un acompañante idóneo por el tema y el invitado de este día Fernando Espinosa, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días Conocidísimo, todavía como rector de la Universidad del Caribe Contando ya tu tic-tac, ¿no? Bueno, pues Empieza el reloj, tic-tac, tic-tac Pero tu futuro siempre estará en las aulas No debes dejarla porque son de excelencia Las conviertes en aulas de excelencia Pero este, muy contento y además Con un invitado de superlujo, ¿verdad? Un gran invitado Un gran escritor, él es Enrique Serna Enrique, muy buenos días Buenos días y muchas gracias por invitarme Déjeme hablarle un poquito de nuestro invitado de esta mañana Bien, pues Enrique ha escrito obras como Uno soñaba que era rey en 1989 Señorita México en el 91 Amores de segunda mano en el 93 El miedo a los animales en el 95 Las caricaturas me hacen llorar Es un ensayo en 1996 El seductor de la patria Seguramente usted habrá escuchado hablar mucho, mucho De esta novela, escrita en el 99 El orgasmógrafo en el 2001 Ángeles del abismo en el 2003 Y Fruta verde en el 2006 Que es la que me acabas de recomendar, ¿verdad? Así es Y bien, entre otras obras También tiene El hombre y el minotauro Uno de los cuentos incluidos en los libros de García Márquez Y considerado como uno de los mejores Dentro de su género Que es una herencia Dicen de la tradición humorística De Jorge Iván Huérgoitia Y de José Agustín ¿Cómo sientes esta mezcla, Enrique? Bueno, aclaro que ese cuento se llama Hombre con minotauro en el trancho Ah, Hombre con minotauro en el trancho Perdón Está incluido en el libro Amor de segunda mano Yo soy admirador, por supuesto, de José Agustín Y de Jorge Iván Huérgoitia Aunque no estoy muy seguro de ser un heredero directo suyo Jorge Iván Huérgoitia Era un humorista que utilizaba mucho Ese humor un poco a la inglesa De Bernard Shaw, ¿no? Siempre observando las cosas con ironía Con mucha fineza Yo creo que entiendo más hacia un humor cruel Quizá más grotesco Pero bueno Sí es cruel Pero yo no lo diría grotesco Porque no deja de ser bastante fino Por lo que La forma en la que tú sitúas Y describes a Santana No tiene nada de grotesco Es más, yo te diría Que me resultó en algunas páginas Hasta simpático Bueno, yo creo que es una de las características de sus libros Que tienen un sentido de humor Muy, muy especial Es un sentido de humor Que si profundizas Pues a lo mejor te sientes Conmovido por el motivo Del comentario, de las líneas Pero al final de cuentas Pues te coinciden A lo que se parece Pero pueden coinciden Como las muertas, etc Que el mismo dolor humano Y las contradicciones del dolor humano Pues te hacen Por favor Te llevan a esa reflexión Pero sí A mí me gusta mucho Su estilo de escribir Me encanta Es muy ameno Tiene un manejo de lenguaje Muy interesante Pero a mí me gusta mucho Cómo se mete a la sociedad Sus libros son un reflejo De la sociedad chilanga De sus limitaciones De sus aspiraciones De las contradicciones De su lenguaje Son libros Que te manifiestan Por ejemplo A mí Ángeles del Abismo Que es un libro También maravilloso Porque Yo cuando terminé de leer Ángeles del Abismo Enrique te confieso Que me pareció maravilloso Cómo planteas La novela En ese México Del siglo XVII Si no me equivoco El siglo XVI XVII Y yo sentí En ese México Del siglo XVII Un México De taras De exclusión De injusticia De poderes fácticos De favoritismo De influyentismo De corrupción Bueno La podéis haber situado En este siglo Bueno Esa es una de las paradojas De escribir novela histórica En México Que probablemente Uno tiene Como motivación El evadirse De la realidad contemporánea Refugiándose en el pasado Y al reconstruir Nuestro pasado Uno empieza a descubrirse Que las heridas De épocas anteriores Siguen abiertas En la sociedad mexicana Contemporánea De modo que realmente Es muy difícil Realmente Evadirse de la realidad Lo único que hace Es buscar las raíces De muchos De los problemas Contemporáneos En el caso de la Colonia Por ejemplo El patrimonialismo La idea de que Los puestos públicos Son propiedad De quienes los ocupan También la sociedad De castas Es algo que sigue Permaneciendo Hasta nuestros días En mi novela Mi novela Cuenta la historia De amor Entre una Falsa beata Que finge arrebatos Místicos Para sacarle dinero A los ricos Que es Crisanta Cruz Y su amante Un indio apóstata Que reniega De la religión católica Para tratar Para volver A los cultos Prehispánicos En busca De sus raíces Y esto bueno Era una cosa Muy escandalosa Para la época Porque en ese tiempo Era bien visto Que un español O un criollo Tuvieran amantes indias Pero el hecho De que una mujer blanca Tuviera un amante indio Era un motivo De escándalo Para la sociedad De aquella época Y mi novela Está basada En un proceso inquisitorial Que se le hizo A una mujer Justamente Una falsa beata Y en el proceso Inquisitorial Los cargos Más fuertes Contra ella Más que por sus Herejías Eran justamente Por haber tenido Este amante indio Que además Fue la causa De su ruina Porque hizo que Ella cayera De la gracia De la nobleza Novo hispana Que la tenía Encumbrada Como una Casi candidata A la santidad Y aparte Muy interesante Porque Oye En nuestra época Nunca no encontramos Una beata De esas ¿Dónde está? A ver La gordillo No verdad Vamos buscándole Aramuruzabala Tampoco Ya es como No fingen episodios De santidad Pero fingen otras cosas Pero ¿Cómo qué? Bueno pues Honestidad Trabajo Pero a mí lo que me pareció Muy interesante También es La Esa postura Tan dura Tan cruel Que mantuvo La iglesia ¿No? El 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 Frailer Me acuerdo El fraile Que finalmente Muere Él mismo Contaminado ¿No? Por sus lavados Y cosas O sea Que dureza De personaje ¿No? Que Que este La La iglesia Como Se ha sido Un factor De división Ha sido Un factor De De violencia De discriminación Entonces Bueno como El seductor De la patria Los problemas Del siglo XIX Que tú planteas En tu libro Independientemente Cómo se describe A Santana Etcétera O sea Son heridas abiertas No hemos resuelto O sea A mí lo que me gusta Mucho de De tus libros Es Cómo te enfrenta A los temas Que hemos sido Incapaces De resolver Como sociedad Pues sí Ese personaje De Ángeles del Abismo Se llama Fray Juan de Cárcamo Y Mendieta Que es un Digamos Un representante Del clero Privilegiado Del siglo XVII La iglesia Ha difundido Mucho Y solamente Ha difundido La época Heroica Digamos De los misioneros Que en condiciones Muy difíciles Llegaron a evangelizar A la población Indígena En el siglo XVI En los años Posteriores A la conquista Pero Ha omitido Mencionar Qué es lo que pasó En los siglos Posteriores Con los conventos Por ejemplo La población De la Ciudad de México Por ejemplo En la época De la conquista Era de medio millón De habitantes Y por las epidemias Que vinieron Después de la conquista Se redujo A 50 mil O sea Hubo una mortandad Terrible Que estuvo Casi casi A punto De acabar Con la raza Entonces Los conventos Se convirtieron En internados De lujo En donde Los frailes Que estaban Hospedados Ahí Realmente No tenían A quién Evangelizar Y Se dedicaban A disputar El poder Dentro de las Propias órdenes Religiosas Que tenían Un enorme Poder económico Por las plantaciones De maguey Etcétera Y dentro De estas órdenes Llegaba a haber Luchas fratricidas Que llegaban Incluso Al asesinato Entonces Esta vida De los conventos De las luchas Por el poder Entre religiosos De los Intereses económicos A veces muy turbios Que había en ellas Porque ellos Tenían plantaciones De maguey Que al mismo tiempo Servían para la Fabricación de pulque Entonces la iglesia Estaba digamos Haciendo un doble Juego Por un lado Predicando en los púlpitos En contra de la ebriedad Y por el otro lado Enriqueciéndose Con la venta Del pulque Que este tipo De cosas Que los historiadores De la Colonia Han ido Rescatando De los archivos Son algunas De las cosas Que yo quise mostrar En esta novela Tenemos otra Que viene a cuento Ahora Por los últimos Escándalos Que se han suscitado Con las reinas De belleza Con la Miss Sinaloa Y sus ligas Con el narcotráfico Con que ahora Ya tenemos La reina del gas Que es la esposa De Vergara Con estas mujeres Que se mueven En este ámbito En el que Se autoyaman O hay grupos O Que las llevan A un Reinado Entre comillas Tienes un libro Señorita México Que retrata Mucho De todo ese Escenario Porque hay un escenario Detrás del telón En el que se mueven Estas mujeres ¿Qué hay con Señorita México? ¿Cuál fue el fuerte Ahí Tu motivación Para poder Escribir esta novela? Es mi primera novela A mí me divertía mucho Ver los concursos De belleza Cuando yo era Joven Y Tenía Pues una gran curiosidad Por descudriñar La mentalidad De una de estas Muchachas Sobre todo Pensando En las Viejas reinas Del concurso Que después Llegan a una etapa De decadencia Después de pasar Por la farándula Y De no tener éxito En ella Entonces Yo traté de Empecé Esa novela Con un propósito Satírico Por supuesto Creo que se refleja Bastante En los monólogos De Selena Sepúlveda La protagonista Pero conforme Fui avanzando Empecé a sentir Cierta compenetración Emocional Con este personaje Empecé a verla Más bien como víctima De la ciudad En la que vivía Que como Un personaje Esperpéntico Y Pues creo que esto Le dio Una cierta Ambigüedad A la novela Que espero Que haya Enriquecido El personaje Sí Muchísimo Sobre todo Cuando se descubre La aportación Del líder Sindical Que es su Amante También Y es el que La lleva al reinado Pues sí La vida de ella Se parece bastante A la de estas Misses Contemporáneas Que han Que han sido Resultado Aunque claro Creo que tampoco Estoy tratando de hacer Una condena De tipo moralista No pero si se descubre Un negocio El gran negocio Que significa Organizar este tipo De eventos Porque finalmente Es eso Es una industria Que se genera Detrás de esto O sea tal vez Llegan a esa pasarela Obviamente vanidad Todo lo demás Los que las llevan Y aportan Dinero Pues es para cumplir El sueño De estas muchachas Pero finalmente Lo que hacen Es enriquecer A unos A terceros Los concursos De Miss Universo Y de Señorita México Es un dineral También son temas Que dan para mucho Para este Los personajes De quien se mete Es que detrás De la Miss Sinaloa Después de leer Esta novela No dudas Que esté un capo Sobre todo Porque en ese Concurso de belleza Al igual que sucede Con la protagonista De tu novela Ella no es La favorita Hay dos favoritas Y ella surge De nada Bueno yo creo que Casos como este Reciente de la Miss Sinaloa O el de mi propio personaje En la novela De pronto Ahora provocan Escándalos En las buenas Conciencias Pero yo creo que No deberíamos De sorprendernos Ni de escandalizarnos Tanto Porque vivimos En una sociedad En donde El culto Al dinero Se les inculca A las jovencitas Desde Prácticamente Desde el momento En que nacen Está muy bien visto Por amplios sectores De la sociedad El que siempre Las mujeres Están luchando Por tener un buen partido Por casar al millonario Es algo que Muchas madres Y padres de familia No ven mal Lo ven con buenos ojos De modo que No debería extrañarles Que en estos casos La gente que tiene Más dinero Y que los tenta De una manera Más vulgar Pues son los narcotraficantes Y que haya En una enorme cantidad De muchachos Entonces Que estén Aspirando A conquistar A uno de ellos No es que te escandalices Lo que sucede Es que este tipo De concursos Sale la Encargada Lupita Jones ¿No? Algo así se llama Les dicen Jones Yo digo Jones Sale y dice Es que es un concurso serio Honesto Los padres deben dejar ir A las jovencitas A esto Ella lo mete Lo encierra En un círculo En un cinturón De castidad Como que todas las jovencitas Que ahí participan En los paradigmas Son de la buena sociedad O clase media O como sea Pero son muchachas Muy decentes De familias Yo no lo dudo Que las hay Pero detrás Están haciendo Un gran negocio Con todas ellas Tenían otra fama Los concursos En cambio ahorita Pues ya se hicieron más Siempre ha sido La misma fama Siempre ha sido El mismo negocio De las televisoras Siempre Si aquí las televisoras Hay negocios Pero fíjate Que relacionado con esto O sea Nosotros vivimos En una sociedad Muy mustia Y es otra de las cosas Que me encanta Como lo planteas En tus libros Pareciera Que si no hablamos De ciertas cosas No existen O sea Es algo que pasa En México Lo ocultas Es curioso Es curioso Si tú no hablas De la homosexualidad No existe la homosexualidad Si tú no hablas De violencia No existe la violencia O sea Pareciera Que tenemos la capacidad De suprimir los problemas Con tan solo No hablar de ellos Y Y es un tema En que A mí me parece Muy interesante Que en tus novelas Reiteradamente Tocas temas Que sacan Un poco de ronche En una sociedad Aún muy conservadora Entonces Por ejemplo A mí me gustó mucho La novela Fruta Verde Primero me gustó mucho Porque es una novela Muy chilanga Es una novela también Que tiene Zonas de ambientación Muy Conocidas Luego Toca El tema De la homosexualidad Toca El tema De la familia De la posibilidad De desarrollarte De las pocas Oportunidades Que da una sociedad A los que van Para desarrollarte Laboralmente En fin Pero Tú constantemente Tocas temas Yo me acuerdo Que No me acuerdo Quien lo comentaba Si fue Cundero O alguien Que decía Es que Pensar en no mencionar Las cosas Es que ya no existen Y no Cuando hablaba Algo del tema Algunos temas Escatológicos Pero Es una parte Estoy leyendo Correctamente Ese tema De esa sociedad Mustia En que tú La enfrentas A ciertos temas En que tiene Que hablar de ellos Y que tiene que resolver Por supuesto Que sí Yo creo Que una de las funciones De la novela Y de la narrativa En general Es poner un espejo Delante De una sociedad Para que se contemple Tal como es Decía Balzac Que la novela Es la historia De la vida privada De las naciones Y dentro De la vida privada Pues la sexualidad Ocupa un lugar Muy importante Por eso Es un tema Que yo He abordado En varios De mis libros Y creo que Principalmente En Fruta Verde Que es una novela Intimista Una novela En donde yo Quise resucitar A mis muertos Más queridos Es una novela Autobiográfica Pero con Personajes Muy transformados Por la imaginación Porque es muy difícil Realmente resucitar A los muertos Es algo que solamente Podrían hacer los dioses Y mientras yo Lo estaba escribiendo Me di cuenta Que en lugar de aspirar A hacer un retrato exacto De estos personajes Tal y si como eran Tenía que conformarme Con crear personajes De ficción Que se acercaran Mucho a ellos Aproximaciones Digamos Y bueno Es una novela Muy diferente A lo que había Hecho antes El público Que estaba acostumbrado A mis novelas históricas Probablemente se ha desconcertado Un poco con ella Pero Me parece que En la vida de todo escrito También hace falta A veces hacer una introspección Ver más hacia adentro Porque esa es otra De las fuentes Interesantes De la experiencia literaria No solamente Lo que uno Puede reconstruir A base de lecturas Como son mis novelas históricas Tiene también Las experiencias vitales Personales De la escritor ¿Por qué no hablamos Un poco más De Fruta Verde? Sobre todo Al hablar De que es Autobiográfica ¿Podemos hablar Un poco más Después del corte? Y sabes a mí Que me parece Muy interesante Espero que usted ya haya tenido La oportunidad De leer Los libros Que aquí hemos Comentado De Enrique Cerna Como El seductor de la patria Por ejemplo Bien Escribió este otro La sangre erguida Tuve la oportunidad De entrevistarlo Y habló De que este libro Pues guardaba Muchas cosas Que había vivido Junto con su hermano De lo que significaba Tener una madre posesiva Tener dudas Sobre Cuál era El camino Que sexualmente Tendría que seguir Y me di a la tarea De leerlo Y no sé Hasta dónde Pudiera ser Autobiográfico Lo que sí sé Es que es el dilema De muchos adolescentes Si usted tiene hijos Adolescentes Y De alguna manera También tiene dudas Sobre cómo debe Tratarlos Yo le recomiendo Que lo lea No es porque sea Un libro pedagógico Pero algo le va a enseñar La sangre erguida De Enrique Cerna De alguna manera ¡Se puede ver! ¿Se puede ver! ¡Se puede ver! ¡Se puede ver! ¡Se puede ver! Ya le he presentado en esta misma sección de Atrévase a leer Otros tomos de Enrique Serna Sin embargo, El seductor de la patria Libro en donde se retrata con gran sarcasmo La vida, obra y milagros de Antonio López de Santana Seguro que lo va a cautivar Este personaje al cual se le ha estigmatizado Terminará provocándole ternura Y por momentos habrá de darle la razón Al autojustificarse por no simpatizar con los perdedores Con los derrotados Y por lo tanto, estar del lado siempre de quienes triunfan Y obviamente se llevan la tajada de León Para muchos, Santana es el ejemplo de la traición Un vendepatrias Pero, si después de leer el libro Y enterarnos de muchos renglones torcidos Y desconocidos aparentemente Lo comparamos con cualquier personaje político del presente Nos resultará una simpática, agradable e inocente Blanca Paloma Puede que hasta cambiemos el tono del recordatorio familiar Más difundido Y que él repite mucho en este texto Ya lo verá ¿Cuándo hablas, repito, de esta novela autobiográfica de resucitar tus muertos? ¿De qué nos estás hablando? Bueno, de que en esa novela Dos de los protagonistas son personajes muy cercanos a mí Mi madre, el otro dramaturgo que fue mi maestro Y que fue muy importante en mi vida Y que yo quise reconstruir su personalidad en esta novela Y reconstruirla mía cuando tenía 18 años Pero en la novela Al mismo tiempo Una seducción Una seducción homosexual Y ese proceso de la seducción De ver cómo se van venciendo las resistencias De un jovencito Mientras al mismo tiempo hay una historia de amor También en la que participa la madre de ese jovencito Que está siendo O tratando de ser conquistada Por un muchachito de 17 años Que es amigo de su hijo La confrontación, digamos, que hay entre estas dos seducciones Es lo que yo narré en esta novela Y bueno, me parece interesante porque Era una confrontación entre dos morales La moral de las prohibiciones De las generaciones Y entre dos generaciones, muy cierto A mí me gustó mucho el contraste de las generaciones Pasabas de una generación a otra En valores y todo Pero al final de cuentas Y en esta sociedad mustia En la que, como comentaba hace un momento En otra de sus novelas El español Sí podía Tener relaciones con una india Una mujer blanca Con un indio Prohibido Es el caso del hombre mayor Y la mujer muy joven Y las críticas más severas Son hacia la mujer mayor Que tiene O que manifiesta Un sentimiento amoroso Por un hombre más joven Y entonces la crítica de la sociedad Es brutal hacia las mujeres Sí, claro Esta moral que creo que finalmente Lo que hace es causar mucha infelicidad A la gente Y creo que el personaje de Paula La madre de este jovencito Es un ejemplo de ello Porque es una mujer que Después de divorciarse Bastante joven Como a los 37, 38 años Desarrolla un odio feroz En contra de las destructoras de hogares Porque Él se lo dio a la mujer Que le quitó el marido Pero al mismo tiempo Como que se amuralla En una moral Sumamente rígida Para poder tener Para poder seguir Teniendo autoridad moral Para condenar Esta infidelidad Y por supuesto Cuando ve que su hijo Está siendo seducido Por un homosexual Esto resulta Un conflicto tremendo Para ella Entonces Bueno Yo quise Poner En 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 contraste Estas dos actitudes Ante la vida Que son muy bien Como decía Fernando Las de dos generaciones Porque Por ejemplo Entre Digamos Una señora Que fue joven En los años 50 Que no le tocó vivir La revolución cultural Y sexual Que vino después En los años 60 y 70 Y un joven Como era yo A los 18 años Había verdaderamente Una enorme diferencia De actitudes Ante la vida Que en esta novela Hacen colisión Sin embargo La señora de los 50 En un momento Si se da la libertad De decir Bueno Uno está aquí Para tratar De pasárselo Bien Y entonces Cuando entra En su contradicción Creo que En algún momento En alguna fiesta Que organiza Si tiene ahí Una cercanía Con el chavo Algo así Si Aunque Desgraciadamente Se reprime Se reprime Ya no quisiera Contar toda la historia Pero se reprime Además Para que compremos El libro Es que es muy interesante Porque dice Si adelante Y en un momento En que Bueno Se echó Dice si O sea Es la vida Hay que gozar Y el momento Se reprime Ya más adelante En una sala Y aunque como lo Acabamos de ver Y uno debe evitar Situaciones Que metan más Tension En las cosas O sea Yo creo que Yo creo que Son momentos En que Debe haber Mucha prudencia En lo que Sobre todo Te debes Estar muy consciente De lo que debes Callar ¿No? Y Y Y no Y no estar Externando Situaciones Que Que no resuelven Nada Pero que si Exacerban Las La La Es Yo Yo creo que Que en gran medida Estamos atrapados Porque Es un país Muy conservador Tenemos una Clase media Muy conservadora Aún es muy Conservadora Muy conservadora Y bueno Que está falseando La realidad En gran medida Porque Por ejemplo En este congreso Declararon varios Obispos Que Una de las causas De la delincuencia En México Era la desintegración Familiar Y esto es Absolutamente Falso Porque Incluso Los cárteles De la droga Las grandes familias Que controlan El narco Son familias Que necesitan De las lealtades Familiares Que haya lazos Muy estrechos Entre ellos Y por eso Siempre son Primos Hermanos Etcétera Esto lo vemos Incluso En las series Norteamericanas En lo soprano Como esta familia Italiana Que tiene ligas Muy estrechas Es la que está Dirigiendo Toda la mafia En Estados Unidos Las mafias Siempre han sido Familias Y familias Muy estrechas De modo que La familia No es una panacea Al Capone También era Toda la familia Que pueda acabar Con el crimen Organizado De hecho Por ejemplo Los gánsters De esta serie De los soprano Nunca se divorcian Está muy mal visto El divorcio Porque pone en peligro Toda esta red De intereses Justamente De modo que Obviamente Hay miles De causas De la corrupción Y de la criminalidad En México La pobreza Principalmente Y no necesariamente La familia Incluso En este congreso Se hablaba De que el divorcio Es algo terrible Etcétera Y el modelo de familia El papá La mamá Y los hijitos Las madres solteras Y los divorciados Y bueno Toda esta gente Que queda excluida De Pues ese es el papel Del novelista Ese es el papel De Que nos enfrentan A ese espejo De esa sociedad Que estamos viviendo Y que Tú dices Bueno Si yo Con Enrique Veo Una novela histórica De la colonia Una novela histórica Del siglo XIX Y luego Pues vemos una novela Este Que Sobre temas Que se desarrolla En la Ciudad de México En nuestro tiempo actual Y tú ves Que la línea De la línea De los temas De los asuntos Que nos enfrentan Como sociedad Siguen siendo los mismos Entonces uno empieza a decir Caray Ya estoy entendiendo De donde están sucediendo Porque este país Está como está O sea No hemos tenido la capacidad De resolver los temas fundamentales Que le dan sentido A una comunidad Decir bueno Que queremos A donde vamos a ir Y este Y que aceptamos Y que rechazamos Que queremos ser Pero no podemos vivir En un mundo de simulaciones Porque además Es una sociedad Basada en las simulaciones La moral burguesa La moral de la clase media Ha sido una moral De la simulación De la doble moral Y es también Y es también la política Que hemos vivido La doble moral Una cosa es el discurso Y otra cosa Y bueno Y en gran medida Es lo que planteas El seductor de la nación Es eso Es como tú puedes seducir A una nación A base de mentiras A base de la doble moral Entonces a mí me parece Que el momento Que estamos viviendo En el país Representa Un enorme espacio En que los escritores Las escritoras Talentosas Que están metidos En su país Tienen que Tienen el compromiso Tienen el compromiso De enfrentarnos De manera descarnada De manera Este Artífero Con un gran Con arte Con manejo A una A una sociedad Que no lo está llevando A ningún lado Bueno Nada te lleva a ningún lado Todo te lleva a algún lugar Pues me refiero A ningún lado Deseado Como proyecto De una comunidad Entonces ¿Hasta dónde sientes Que está establecido Tu compromiso Cuando escribes? ¿Hacia ti mismo? ¿Hacia qué entorno? Realmente Hacia la sociedad ¿Es para satisfacer tú? ¿Para proyectarte? ¿Tiene un objetivo? Yo creo que la literatura Es un medio De conocimiento O sea Uno trata de Acercarse mejor De escribir mejor Las cosas Tratar de Penetrar a fondo En la condición humana O En una determinada Contexto sociocultural ¿No? Tratar de Perfilarlo Mejor ¿No? Y creo que Lo que se haga Con ese conocimiento Depende ya mucho Del lector ¿No? Para qué quiera Aprovecharlo O no Es muy interesante Lo que dice Hace rato Fernando En cuanto a Esta radiografía De la sociedad De la sociedad Y a la responsabilidad Que tiene la sociedad En los desastres políticos En la erección De dictaduras Como por ejemplo La de Santana ¿No? Porque creo que es algo Que tenemos que tener Siempre más presente ¿No? Que solamente La participación De la sociedad Es lo que puede Hacer que cambie Nuestro país Que mejoren las cosas Etcétera Una participación Muchísimo Muchísimo Más activa Y más consciente Cuando yo escribía Escribía El seductor De la patria ¿No? Pues obviamente Reconstruí El México Del siglo XIX Justamente Con la idea De que un caudillo Como Santana No pudo haber sido Un genio Del mal Que se impuso Y que dominó A la sociedad Mexicana Con sus malas artes Sino Que había una sociedad Que permitía Y no solo permitía Sino que iba a rogarle ¿No? A manga de clavo Que tomara la presidencia Claro Me refiero en esa época A la sociedad Que podía participar En política En el México Del siglo XIX Los fácticos De esa época Que eran Iglesia El ejército El ejército Etcétera Ellos son los responsables De que México Haya perdido La mitad De nuestro territorio No un solo hombre Como Santana Y actualmente Pues ya La responsabilidad Es mayor Porque ya hay Núcleos mayores De la sociedad Que pueden O deberían Participar en política Y ahora estamos viendo Creo yo Con la partidocracia Que ha venido Después de la transición A la democracia Que por ejemplo La corrupción Está Infiltrando A todos los partidos ¿No? Por ejemplo Los estados Más infiltrados Los gobiernos Más infiltrados Por el narcotráfico Uno de ellos Es Michoacán Gobernado Por el PRD Otro de ellos Es Bajicolofonia Norte Gobernado Por el PAN Varios estados Periodistas Por supuesto Desde hace décadas Están infiltrados Por el narco ¿No? Pero entonces Lo que estamos viendo Es que esto es un Esto es un problema social ¿No? Es una cultura De la corrupción Que como tú dices En el discurso público Se acalla Pero cuando uno va A una cantina ¿Verdad? En las reuniones De bebedores Que se encuentran En una cantina Siempre están con dichos Diciendo Yo no quiero que me den Sino que me pongan Donde hay ¿No? De modo que es algo Hasta bien visto Por amplios sectores De la sociedad Que de pronto Un amigo Un compadre Se haya enriquecido Después de ocupar Un puesto público Nadie pierde amigos Después de enriquecerse Por ocupar puestos públicos A contrario Los gana Entonces vivimos En esa sociedad Bueno Si tiene un puesto público Importante Y no se enriquece Pierde amigos Además lo califican De tonto Lo contrario Lo califican De tonto Sí, claro Pero bueno A mí me parece Que Que en este momento El Es Es aún más importante El papel Yo no sé Cómo llamarlos Los intelectuales Los escritores Los que tienen Un talento Especial Que implica La capacidad De transmitir A través de la escritura Del arte Del cine Del teatro Etcétera Comunicar ¿No? Y plantear Y enfrentarlo ¿No? Porque Somos una sociedad Muy acomodaticia Este O a veces plantearlo O sea yo me acuerdo Cuando un chiquillo Lo decía Que nosotros Estábamos en jauja A manifestar Que era un país Que estaba de la abundancia El cuerno de la abundancia El país de la jauja Este O sea Cantidad de cosas Que eran mitos ¿No? Entonces Este Yo creo que Que esa 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 parte Te voy a contradecir Yo no estoy de acuerdo En ser mitos Con los kilómetros Del litoral que tenemos Con la extensión Territorial que tenemos Con los climas Que en muchos estados Resulta benéficos Este era un cuerno De la abundancia Un potencial enorme Que hemos estado Inmersos en la corrupción Y en las malas administraciones Y en los malos gobiernos Es otra cosa Que es un cuerno De abundancia Lo sigue siendo Es un país Que tiene un enorme potencial De desarrollo económico Cultural Político Etcétera Pero para que sea de eso Pues requiere de hombres Y mujeres diferentes De gobernantes diferentes De educación diferente O sea ¿Has pensado En recrear En algún momento Personajes diferentes? Bueno Personajes diferentes Me refiero No de recrear De crear Personajes diferentes Que pudieran llevar A la sociedad A otro A otro nivel Porque bueno Por una parte Exhibes Un líder Un líder que lleve A la sociedad Así es Pero has pensado En crear Así un líder Como para decir A la sociedad Mire esto es lo que necesita Si lo encuentra Pues vote por él No he pensado en eso Porque no me gustan Los héroes positivos ¿No? Yo creo que la Vida de las canallas Nos enseña más Sobre la condición humana Que las vidas ejemplares En ese sentido Soy un poco pesimista Y además Creo que Las novelas De héroes positivos Pueden desembocar Quizás en Pasletos Que no me interesan Escribir Pero por supuesto Que aplaudo El surgimiento De esos héroes Y esos líderes Que pueden Transformar las cosas Siempre cuando Ese mismo liderazgo No lleve a la Esos liderazgos Tan fuertes Y a la megalomanía Como nos ha pasado Con varios liderazgos Por ejemplo De la izquierda mexicana ¿No? El de su comandante Marcos O el de López Obrador O el de la derecha Como Vicente Fox Pero no es un líder Bueno Pero no se consideró así Desde el momento En el que logró Una votación Que nadie esperaba A él le pasó Como a Gloria Trevi ¿No? Parecía muy provocador Y ahora de la hora No tuvo valor Para nada Oye Enrique ¿En qué estás trabajando Ahorita? ¿Qué proyectos tienes? Nos vamos al corte Y ahorita La tique del futuro ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Oiga ¿Ha usted escuchado Una vieja canción Cuya letra Dice Sabor de fruta verde De fruto que se muerde De carne y de manzana Del bien y del mal No tengo la culpa De que tú seas mala Moca de chavala Que yo enseñe a besar Pues ese mismo sentimiento Está puesto a flote Y surge del libro De Carlos Serna ¿Lo recuerda? Carlos es el autor De otro gran texto El seductor de la patria En donde se recrea Un personaje De muchas facetas Antonio López de Santana Quien Dicho sea de paso Pues volvería a morir Al darse cuenta De lo barato Que regaló Texas Y de los otros Muchos negocios Que pudo haber hecho Para cargar Como ninguno otro Lo ha hecho El mote de vendepatrias En fin Fruta verde Y su dramática Puesta En donde son Dos personajes Clave Dominados por una mujer Quienes harán De su tarde O del día Que se resuelva A leerlo Un tiempo inolvidable Tan inolvidable Como esa Fruta verde De Quien también Tiene Bonita Haz pedazos Tu espejo Para ver si así Dejo De sentir Tu altivez ¿Se acuerda De él? Fuesta Quien de Franja Hie ¿Usted sabe por qué estaban prohibidos los apareamientos entre españoles e indígenas en la época colonial? La respuesta está en Ángeles del Infierno. Un texto de Enrique Serna, con el sello de la intriga novelesca que nos transporta por los laberintos barrocos, por las injusticias de los clérigos, por la lucha del poder financiero provocada en esos tiempos por las diferentes órdenes religiosas. El virreinato es todavía una etapa en la historia de México en donde la imaginación nos puede llevar a describir escenas no registradas en tomos escritos solamente por los vencedores y nunca, nunca por los vencidos y conquistados. Si algo permite reconocer los escritos de Serna, es la dosis de picardía, de humor negro, con el cual hace surgir la carcajada aún narrando una tragedia. Los despojos de la iglesia en esa época no solamente referían bienes, sino también cobraban vidas. ¿Quién condujo a los descendientes de grandes culturas al abismo? Descúbralo usted mismo en este texto. Serna le agradará y mucho. Vemos el futuro que te acaba de comentar, preguntar, Fernando, qué viene, cuál es la novela que sigue. Una novela que escribí en España porque acabo de estar los dos años en Barcelona y escribí una novela que ocurre ahí. También es una novela intimista, pero aquí sí no hay ningún elemento autobiográfico. Es una novela de ficción con un tono de comedia erótica. Interesante. ¿Cuándo saldrá? Este año, saldrá a mediados de año, seguramente. Más o menos hay un espacio entre dos y tres años entre novela y novela. Sí, es lo que me tardo en escribir una novela generalmente y en imaginarla, ¿no? En buscar los personajes. Sí, creo que el proceso más largo es cuando van llegando las ideas, porque creo que la escrita no las puede forzar. Llegan en momentos de ocio, en momentos en que uno no está forzando la imaginación para concebirlas. Este, varios escritores mexicanos han ido a pasar tiempo allá en Barcelona, ¿no? Es un espacio propicio para la producción, para sentirse bien, para, o sea, ¿por qué Barcelona? París es otro. ¿Por qué Barcelona? Porque, bueno, yo adoro esa ciudad. Mi madre era catalana. Desde niño oía hablar catalán, entonces quería un poco recuperar la lengua. Y, bueno, es que me fui con la idea de escribir otra novela que finalmente no escribí sobre la vida de mi abuelo, que fue jefe de la policía del Partido Comunista durante la Guerra Civil. Le tocó vivir la lucha entre comunistas y anarquistas en condiciones muy dramáticas. Mucha crueldad. Sí, tenía la idea de escribir algo sobre él, pero me pareció que me faltaba arraigo para escribir una novela tan enraizada en la historia de España. Y preferí escribir una novela contemporánea con personajes mexicanos que están en Barcelona. Algunos de ellos, otros son argentinos, catalán. Qué interesante, bueno. El Orgasmógrafo. El Orgasmógrafo es un libro de cuentos, ¿no? Tiene por título el de uno de esos relatos. Y es mi único relato futurista que ocurre en el año 2084. Es una sociedad totalitaria que ha impuesto una dictadura sexual en donde se obliga a todas las personas a tener un mínimo de nueve orgasmos por semana como requisito para obtener cupones de alimentación, vivienda y de todo esto. O tu credencial de afiliación. Oye, eso está buenísimo, ¿no? Y claro, esto provoca, la protagonista de ese cuento es una disidente, una muchacha que... Que quiere más o menos. De pronto escandaliza a la sociedad cuando se descubre que ella ha estado engañando al Estado porque ya tiene 19 años y no solo no ha tenido ningún orgasmo, sino que es virgen. Y entonces... O sea, ha fingido los orgasmos. No, ha intervenido su orgasmógrafo porque hay un aparato que se llama el orgasmógrafo que transmite a una central por vía, con un microchip... ¿Satelital? Satelital. Conectado al sistema endócrino de todas las personas y ahí le lleva el conteo. Y esta muchacha pues hizo trampa con el aparatito, ¿no? Y ha estado engañando al Estado. Que es peligrosísimo. Hasta que llega la policía política a detenerla un día en su casa, provocando una tragedia familiar. Y bueno, es un cuento que se inscribe yo creo dentro de la literatura del absurdo, ¿no? Que es una comedia. Yo me divertí mucho escribiéndola, pero pues creo que tampoco está tan lejano de la realidad porque podríamos llegar a quizás a un sistema totalitario como este. Sí, pero pues ya, en la historia ya ha venido casos, ¿no? En la historia ya hemos visto. Pero puede haber otro conteo, ¿no? Sí. Claro, ese sería divertidísimo, Fernando. ¿A poco no? Pues cuando te obligan a las cosas dejan de ser divertidas. O sea, las cosas son divertidas cuando tú por libertad eliges hacerlas o no hacerlas. Cuando algo que es placentero te obligan a hacerlo, deja de ser placentero. O sea, la libertad es precisamente eso. Exactamente es la tesis, la premisa de la que yo partí para escribir este cuento. Donde yo trataré además de reculizar la moral conservadora mostrando sus antípodas, ¿no? Lo que podría ser, digamos, la moral libertaria y permisiva de nuestra época si eso se llegara a convertir en una tiranía, ¿no? En lugar de dejar en libertad a la gente de elegir entre la castidad y el libertinaje, se le impusiera a todo mundo el libertinaje, pues lleguemos a una opresión de otro signo, ¿no? Como en algún momento se hubo una imposición de castidad, ¿no? Ah, por supuesto. Bueno, la parte más marcada es de algunos ministros de algunas iglesias que no pueden casarse, ¿no? Bueno, sí, pero ¿hasta dónde llegó y ahora la esperaste? Pero ya cuando te das cuenta y vas descubriendo por qué, porque al final de cuentas todo tiene que ver con poder y con dinero. Este, hubo un tiempo que sí se podían casar, o sea, dejaron, les quitaron la autorización de casarse, conseguieron cuenta que estaban acumulando riquezas y que al casarse, al tener herederos, no le heredaban a la iglesia, le heredaban a sus hijos o a sus esposas. O sea, no prohibieron tener descendencia, lo que prohibieron fue establecer los lazos formales porque todo lo que debías heredar, se debe heredar a la iglesia. O sea, es un tema, este, hijo... Se jura un voto de castidad. Sí, pero antes no era así. Y al tener un voto de castidad, es obvio que no tengas familia. Es lo que en esta reunión es como... Pero no es porque no te distraiga, como decían, es que te distrae de tu, de tu, este, no sé cómo le dicen a... Bueno, de tu trabajo, no sé cómo le dicen. De tu evangelización, no. O sea, te distrae porque la familia, además, no. Fue eso, para que no heredaras a otras personas tu riqueza. Toda la riqueza debe pertenecer a la Grey, ¿no? Lo más criticable de esto es cuando suceden reuniones como la de la familia, que fue la reciente, este, del clero, en donde una persona que carece de total experiencia de lo que son las relaciones de pareja pretende aconsejarte o marcarte un lineamiento de vida. ¿Qué saben ellos lo que es despertarse junto a un señor que toma todos los días? Pues yo creo que sí lo saben, ¿eh? A un señor que toma todos los días, bueno, también puede ser. O a una señora que fuma. O lo difícil de las relaciones diarias y de unir los criterios. ¿Qué saben para poder imponer modelos de vida, no? Yo creo que pueden decir lo que quieran mientras otros también lo puedan decir. Pero lo fundamental es que no haya la posibilidad de que las estructuras formales de Estado empujen o promuevan la inclinación a cierta creencia. O sea, hagan, como en este caso, alteren las leyes, ¿no? No hay condiciones iguales para todos. O sea, a mí lo que, por ejemplo, de entrada me pareció una situación difícil es que en ningún evento que tendrá que ver con cualquier otra de los ritos, pues va a estar Televisa y Tebeazteca todo el tiempo transmitiendo. Eso ya de entrada está manifestando una preferencia, una... Entonces, lo que molesta no es lo que dicen o lo que piensan. O sea, debemos hacer una sociedad donde quepamos todos. En realidad, eso es a lo que aspiro. Pero el problema es cuando los poderes fácticos están tan metidos en querer replicar y replicar y replicar las condiciones para que ellos permanezcan en la ubre. Eso es lo que molesta. Y yo creo que la Iglesia no tiene ninguna autoridad moral para dictar la moral pública o familiar en estos momentos mientras no limpia su propia casa y mientras no resuelva estos escándalos tan frecuentes de pederastas que acaba de haber otro ahora en Veracruz recientemente. Así es, el Padre Chucho. Es obvio que la libido, cuando no puede tener ninguna salida, busca los caminos más retorcidos. Es que es algo que yo traté de ver en mi novela, en Ángeles del Abismo, con el personaje de Fray Juan de Cárcamo y Mendieta. Y vaya que son retorcillos, ¿eh? Sí. Entonces, es obvio que ellos no tienen en este momento autoridad moral para decirle a la gente cómo debe de vivir y cómo debe de comportarse en la cama. Hay un título que me... Las caricaturas me hacen llorar. ¿No se llamaba una canción así? Sí. Había una canción de una Vianney Valdés. Se llamaba Ketagaray. Ketagaray, sí. Ah, Ketagaray. Es una cantante de los principios de los sesentas, que es una baladita muy cursi, que cuenta que está en el cine viendo unas caricaturas del Pato Donald y de pronto llega su novio con otra y se sientan delante de ella y se empiezan a besar. Y entonces ella empieza a llorar, ¿no? Mientras ve... Pero el problema es que después terminó con el novio, pero cada vez que vio una caricatura se ponió a llorar. O sea, como el perro de Pavlov. Es un libro de crónicas y ensayos que recoge una selección de las crónicas y ensayos que yo publicaba en el Suplemento Sábado, en los años ochentas, que fue mi primera tribuna periodística. Era una tribuna muy libre porque a Humberto Batis, el director del Suplemento, le encantaba tener francotiradores ahí que hablaran muy mal de las glorias nacionales de las letras, cosa que a mí me encantaba. Y al mismo tiempo nos daba mucha libertad para hacer artículos, pues, transgresores, provocadores, etc. Que fue lo que yo hice durante cinco años que tuve mi columna. Y, bueno, es una etapa que para mí fue muy interesante porque me ayudó a formarme como escritor. ¿Y esto de que uno soñaba que era rey? ¿Qué tiene que ver con Cricri? Por supuesto, el título está tomado de Los Tres Cochinitos. Esta es una novela que es como una radiografía de la sociedad mexicana en los principios de la crisis económica. Ocurre en 1984. Es quizá, de todas mis novelas, la más comprometida políticamente. Tiene mucho que ver también con... ¿Quiénes son los tres cochinitos de tu novela? Bueno, no, los protagonistas son un niño chemo que vive en la colonia Morelos, el Tunas. Que es el líder de una pequeña bandita que tiene una novia, la Caguamita de 10 años, que es una niña muy aguerrida, como muchas que hay en nuestras colonias populares, que pelea al parejo con los muchachos, que trae su navaja, etc. Y el otro es un niño burgués de Bosques de las Lomas, que entre sus deportes tiene el irse a la azotea con un rifle a jugar al tiro al naco. Se llama, tirándole a los que pasan en bicicleta por delante de su calle. Y bueno, en uno de los temas de la novela hay un concurso de niños héroes patrocinado por una estación de radio muy tradicionalista y conservadora. Y todo esto sirve como un pretexto para hacer una radiografía de la sociedad mexicana de aquel tiempo, en donde ya se veían, por supuesto, ya se venían incubando muchos de los problemas que ahora se han agravado en la actualidad. Amores de segunda más. Te muestro una marginación tremenda, tremenda. Amores de segunda más, que es Casa Chica. Amores de segunda más no es... es un libro de cuentos, es mi primer libro de cuentos. Es un libro de cuentos de humor negro o cruel. Yo empecé mi carrera como cuentista a los 16 o 17 años. Y luego tuve un periodo de aprendizaje como de 10 años en los que estuve haciendo cuentos fallidos, que tenía que tirar a la basura porque eran muy malos. Después escribí dos novelas, Señorita México y uno soñaba que era rey. Y más adelante regresé al cuento. En este libro, que es un libro que tuve mucho éxito de crítica, tiene cuentos que también son algunos de ellos, digamos, como del lado del escritor contracultural que yo soy también. Porque creo que tengo dos personalidades, una es un escritor, digamos, la rata de biblioteca que está escarbando en archivos, etc. para hacer novelas históricas. Y la otra es un escritor que parte más bien de sus experiencias personales con un ánimo más subversivo. Y estos cuentos creo que tienen esa tónica. Estás a punto de cumplir 50 años. Felicidades del próximo 7 de febrero. No, ya los cumplí. ¿No es el 7 de febrero? No, los cumplí. 59, estamos en el 2009. Los cumplí el 11 de enero. ¿Ah, sí? Sí, el 11 de enero. Tu ficha dice 7 de febrero. No, está equivocada. Ya cumplí. Ya cumplió, bueno. Y en este medio siglo de vida, como acostumbran decir, ¿cómo la resumirías? ¿Qué has logrado, qué no has logrado, qué esperas, qué te falta o no te falta nada? Bueno, yo he tratado de aprovechar al máximo las capacidades que tengo. Entonces, en ese sentido estoy tranquilo porque no he malogrado mi talento. El poco talento que tengo lo he aprovechado al máximo. Entonces, en ese sentido, pues me siento satisfecho con lo que he hecho. Porque sé que si no he logrado más es porque el talento no me ha dado para más. ¿Y no lo quieres forzar como la imaginación? No, te digo esto porque me ha costado mucho trabajo reprimirme mis tendencias, obviamente, a la francachela, ¿no? Como todos los escritores, tengo una inclinación fuerte por la bohemia. Pero he tenido que frenarla para disciplinarme. Porque de lo contrario, uno se encamina hacia la autodestrucción y sobre todo al embrutecimiento. Aparte, pues es un trabajo que exige muchísima disciplina, ¿no? Sí, hay que tener la mente despejada para escribir. ¿Sientes que ahora estamos ya tomando de nuevo la línea de la lectura en México? ¿O todavía no? No, me temo que no. Me temo que no. Porque esto depende mucho del rezago educativo que tenemos en México. Si la educación está por los suelos, como acaba de verse con los recientes resultados de la OCDE, no puede haber una creación de lectores en el vacío, porque eso es algo que se hace en las aulas. Entonces, claro, por otro lado, el hábito de la lectura se contrae por imitación. Cuando los hijos ven leer a los padres, así fue como yo me hice lector, porque yo tenía una madre que era una lectora omnívora, que lo mismo leía los clásicos de la literatura que bestsellers. Y entonces yo le pedí a sus libros y así fue como empecé a hacerme lector. Muchos, la mayoría, desgraciadamente, de los niños mexicanos no tienen esta oportunidad porque sus padres no leen. De modo que estamos metidos en ese círculo vicioso, ¿no? Con cifras terribles, como por ejemplo el hecho de que en México solo el 1% de la población lea periódicos. O sea, solo es un país de 100 millones de habitantes donde solo hay un millón de personas que leen periódicos. Comparémoslo con España, por ejemplo. Allá es un país de 40 y tantos millones de habitantes donde hay 6 o 7 millones de personas que leen periódicos. Solamente un periódico el país tira más de 2 millones de ejemplares. Entonces, ahí es donde estamos viendo, donde podemos ver de qué tamaño es la... Y sabes también, hay muchas personas que teniendo la educación, la formación para leer, simple y sencillamente piensan que leer es tener contacto con sus libros técnicos, por ejemplo, de su disciplina de trabajo o ojear algunas revistas. O sea, no toman un libro ni de broma. A veces aún con todo y la sátira es un oasis, ¿no? Todas esas personas que sí son posibilidades de un cambio, ¿no? Porque ellas son las personas que teniendo ya... Después de haber tenido acceso a cierto nivel de educación, deberían ellos convertirse en un motor de imitación, ¿no? De leer para que más... Pero no, piensan que leer es quedarse ahí en los libros técnicos y ahora pues también no se sataniza, pero también yo creo que el pensar que lo encuentras todo y que todas las respuestas están en Internet... Es tremendo, ¿no? Porque ya piensas que con un resumen de un libro que consigues en Wikipedia, pues ya le hice el libro. O en el Rincón del Vago, ¿no? Lo más ocurrido por los estudiantes. Sí, no, es increíble. Enrique, te agradecemos infinitamente que hubieses estado con nosotros. También en Estado de los Estados estos espacios para hablar un poco de libros, de música, de otros temas. Después de las jornadas políticas, son oasis, créenmelo. Pues le agradezco mucho la invitación de nueva cuenta y pues encantado de haber venido a Cancún. Gracias, gracias. Gracias. Señor, muy buenos días. Pues mira, felicitarlo, es un honor estar de nuevo con él y bueno, es uno de los grandes escritores y además como planteas tú, son de las personas que uno admira y que le dan valor a nuestra sociedad. Felicidades. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los estados del Canal 10. Cumple nuevamente con usted. Los que saben, llegan hasta su casa. Muy buenos días, buen fin de semana. Nos veremos el próximo viernes en Fuego Cruzado. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.